Bueno y la delincuencia sigue avanzando en el llamado Norte Chico de Lima. Delincuentes armados asaltaron un grifo de Barranca tras agredir a uno de los empleados. Se llevaron más de dos mil soles. Este hombre lucha contra el delincuente que intenta arrebatarle el dinero de este grifo en Barranca. En el suelo y apuntado con un arma en la cabeza, la víctima pone resistencia y forcejea. Pero pese a los intentos, los delincuentes se llevaron dos mil seiscientos soles. Rubén Pernia Mejía llegó a este grifo junto a otro cómplice y fueron directo a encañonar al trabajador de este grifo. Todo fue en cuestión de segundos y los delincuentes habían logrado su cometido, o al menos eso pensaron. Cuadras más adelante fueron capturados. Mientras se daban a la fuga, la policía logró recuperar el dinero robado del grifo. Quedaron a la espera que los delincuentes pasen la noche en la comisaría y puedan responder a las investigaciones.